La televisión pública en América Latina está fuertemente asociada a la idea de un canal controlado por el gobierno. Sin embargo, existen varios modelos que con autonomía política y contenidos de calidad han resultado exitosos. El académico argentino Martín Becerra investigó el panorama regional en el libro Cajas Mágicas, concluyendo que en la construcción de sentido público resulta clave preguntarse a quiénes se está representando. La pregunta de a quién representan yo creo que es una pregunta central, y por eso en el libro, digamos, algunas de las experiencias virtuosas que nosotros contamos son experiencias más bien locales, no son necesariamente experiencias de medios públicos nacionales en América Latina. Porque desde mi perspectiva nosotros encontramos más experiencias virtuosas de medios públicos a nivel local Telemedellín es una buena experiencia, o sea, porque en esos lugares sí hay a quién representar, o sea, hay una necesidad social que se ve canalizada por una institución denominada medio público. Para Becerra, la transición tecnológica impulsa la modificación de los marcos regulatorios, y la función de los medios públicos va de la mano con el rol que la sociedad le atribuye al Estado, especialmente en la manera de enfrentar las desigualdades sociales. En este sentido, el control de los gobiernos sobre los medios de gestión estatal no solo falla en representar la diversidad de la sociedad, sino que además como propaganda resulta inefectiva. Desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista propagandístico, es productivo gubernamentalizar los medios públicos. Si uno quiere hacer mejor propaganda, lo peor que puede hacer es tener un medio público que repita una y otra vez, 15, 25 veces al día el discurso de un presidente. Pero si a alguien le interesa que discutamos esto, después podemos hacerlo sin ningún problema y entrar en las críticas, pero además creo que subestima a la audiencia, subestima a la capacidad intelectual de la población que sostiene con sus recursos el medio público, el estar todo el tiempo tachín tachín diciendo que el presidente que tienen es buenísimo, es el más lindo del mundo, etc. Juega bien al fútbol, canta bien, todo. Un ejemplo positivo de medio público lo constituye la empresa Brasil de Comunicaciones, creada el año 2007, en la cual están diferenciados los contenidos que corresponden a los poderes del Estado de la señal destinada a representar a toda la sociedad. Y es una política estatal, verdaderamente. Es política estatal, digamos, que incluye una multiplicidad de señales televisivas y de radio y que aspira, digamos, a cubrir el espacio de lo público. En el diseño que ellos ejecutaron, alguna de las señales es gubernamental, pero además de eso, tienen el canal de televisión público, aparte, digamos, de estas señales que son gubernamentales porque le brindan un servicio a los poderes públicos del Estado. En Chile, el modelo de televisión nacional resulta altamente paradójico. Por un lado, es uno de los pocos canales públicos que tuvo éxito en llegar a grandes audiencias y que logró encarnar una demanda por pluralismo en el contexto del pacto de transición. Sin embargo, la exigencia de autofinanciamiento terminó por imponer una lógica hipercomercial. ¿Cómo se construyó ese estilo de pluralismo noticioso a la TVN? Digamos, tres segundos para uno, tres segundos para el otro, si este tiene cuatro. O sea, sabemos, porque a mí me tocó evaluar cuántas veces el noticiero de TVN y ver que realmente lo que había ahí era una lógica cronométrica suponiendo que en el mercado este pluralismo iba a competir con el no pluralismo hipotético de los otros canales y a la larga se iba a instalar un estilo de hacer periodismo pluralista. La reforma de TVN se ha discutido a la par con la Ley de Televisión Digital, aunque para el futuro se visualiza necesario replantear su rol como medio público, en tanto que el Estado está siendo interpelado para garantizar derechos sociales. Las modificaciones que se proponen en la ley son modificaciones que están en la lógica anterior. O sea, ¿cómo hacemos que Televisión Nacional pueda competir? O sea, la TV pública no es pensada en este nuevo rol del Estado, donde la televisión puede, tiene respuestas que dar respecto a la demanda de más y mejor educación. La televisión y la televisión digital lo permite. O sea, se configura un cuadro en que la famosa ley corta, que es cambio de giro, y capitalizar para poder digitalizarse, la famosa ley corta queda corta. Los medios públicos y comunitarios en América Latina hacen frente a un escenario de cada vez mayor concentración en manos de actores económicos. Para cumplir con su misión, resulta fundamental entender la comunicación como un derecho que pertenece al conjunto de toda la sociedad.